A pesar de que aún continúan algunos hechos de violencia aislados en la región del Bajo Cauca y el Nordeste Antioqueños, la fuerza pública ha venido recuperando plenamente estos territorios un esfuerzo en la remoción de enormes árboles que habían cortado sobre las vías y que demoró por muchas horas el pleno paso por estas carreteras de la zona. Ya en este momento se encuentra plenamente en servicio las carreteras, se han hecho algunas caravanas para abastecer los comercios de estas poblaciones desde Planeta Rica, desde el sur de Córdoba hasta Caucasia, una caravana que saldrá hoy 13 de marzo a las 6 de la tarde desde Medellín con una concentración luego en Yarumal para desplazarse una gran cantidad de camiones custodiados por el ejército y por la Policía Nacional para llegar hasta Montería y lograr en todo este trayecto también aprovisionar municipios, no sólo con alimentos sino también gas natural que ha venido ya escaseando en la región. También desde la gobernación de Antioquia se han suministrado ayudas humanitarias a algunas poblaciones con mayor necesidad. Y esto lo que demuestra es que vamos hacia la recuperación plena de la tranquilidad en esta zona. No obstante, las acciones, la presión que se viene ejerciendo desde el Clan del Golfo contra las comunidades para perjudicar a las propias comunidades, tenemos suficiente información e inteligencia para poder afirmar que detrás de estas acciones, no obstante los comunicados en contrario que esa organización ha sacado en el día de hoy, detrás de estas acciones se encuentra sin duda el Clan del Golfo. Es necesario que la comunidad sienta el respaldo de la fuerza pública. Es necesario que se oponga a esta presión que viene ejerciendo la organización criminal. En la región se encuentran más de 10.000 efectivos de la fuerza pública entre ejército y policía nacional. Se encuentran ubicados a lo largo de las carreteras, desarrollan patrullajes, centros importantes que han sido amenazados o contra los que en ocasiones se han iniciado acciones de hostigamiento, sedes de alcaldías, sedes de policía nacional, lugares estos que entonces requieren una atención especial también en la vigilancia, en la seguridad que la fuerza pública tiene que brindar. El gobierno nacional ha insistido en su disposición de desarrollar todas las acciones necesarias en beneficio de los pequeños mineros con quienes se había celebrado un acuerdo en el mes de septiembre del año pasado. Acuerdo que no ha sido afectado, acuerdo que el gobierno ha respetado y que ya empieza a desarrollar con acciones concretas mediante establecimiento de una mesa indispensable para avanzar en soluciones permanentes para la pequeña minería. Pero también ha insistido el gobierno que no que no declinará en su lucha contra la gran minería ilegal, que se continuará destruyendo las grandes dragas, la maquinaria utilizada por esa minería ilegal que alimenta las riquezas, las finanzas de organizaciones ilegales. Precisamente porque se han visto afectadas en sus finanzas es por lo que recrudecen en sus acciones criminales, por lo que ejercen estas presiones sobre las comunidades independientes. En esa dirección de continuar atacando la gran minería ilegal. En el día de hoy, en el municipio de San Isidro, en Chocó, se han destruido también cuatro dragones, cuatro grandes dragas. consideramos que es una parte importante de la lucha contra la criminalidad, inclusive dentro del mismo propósito de paz que ha venido, en lo que ha venido insistiendo el gobierno nacional, afectar esas finanzas criminales como una forma de debilitar también a estas organizaciones y que entiendan finalmente que tienen que someterse unas, negociar otras, pero que el proceso de paz en el que está empeñado el gobierno no implica en ninguna medida ni debilidad, ni transigencia con el delito, ni aceptación de que continúen en las acciones, en las actividades de narcotráfico o de minería ilegal o de extorsión y todas esas expresiones criminales seguirán siendo combatidas fuertemente por la fuerza pública.